Bien, como les dije, Juan Carlos de Pablo, sé que has visto... Muy preocupado estoy. No, 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 estoy muy preocupado, querido. ¿Por qué? Dos lunes sin... sin que digas algo. ¿Cómo? ¿Vos crees que Argentina va a resistir esto? Ah, ¿los próximos dos lunes? Claro. Este, sí, va a resistir. Bueno, es. Al contrario. Ahora se va a aliviar la Argentina. Sé que estuviste escuchando el discurso del presidente, así que... Que es un amigo tuyo, al quien frecuentas, lo ves... Somos amigos, somos amigos, ya sabemos, y de eso no voy a hablar. Pero está claro. El discurso. Es un discurso pretendidamente retrospectivo que tiene un mensaje prospectivo. ¿A dónde voy? Lo tomo formalmente, es el griego fiscal. Ahora, cuando dice, y hacerlo chequear con especialistas en los números fiscales. Cuando dice, el grueso del ajuste fue motosierra y no licuadora, te está diciendo, esto es sostenible en el tiempo. Este es el mensaje para adelante, ¿entendés? El resto... ¿Vos qué crees? ¿Cómo? ¿Vos qué crees? Yo diría, yo diría, había que chequearlo con tipos que tienen los números fiscales, pero el dato es muy importante, porque aparentemente todo dice, no, lo que pasa es que vos le pusiste el pie a los salarios, entonces esto se da vuelta hasta mañana o el mes que viene. Si fue más el porcentaje, digamos así, de motosierra, tiene más chances de permanecer en el tiempo. Por otro lado, es evidente que es la única herramienta que tiene, y ahora te voy a hacer una nota de pie de página sobre la presidencia del presidente de Banco Central, o la independencia de Banco Central. Mi ley tiene muy pocas, este instrumento, de los cuales no hay plata, es una definición, ¿entendés? Es una definición, punto. Ahora, voy al tema este. La independencia de Banco Central no existe, no existió, mira la historia. La famosa conferencia de prensa de diciembre de 2007, donde los sientan Sturzenegger, el problema no es entrar a Sturzenegger, el problema fue que ratificaron una huevada, que fue meta de inflación, cuyos números eran increíbles. Entonces el problema fue grave, pero fue ese, no la independencia de Banco Central. La única razón por la cual Banco Central no emite es que el tesoro no le pide. Si el tesoro llega a pedir, el presidente de Banco Central, la segunda vez que le pedís, ¿cómo no? Bueno, venimos de un Banco Central donde era prácticamente la Secretaría Privada del presidente del ministro de Economía. Por eso te estoy diciendo, acá la clave es mirar la cuestión fiscal para ver cuál puede ser el correlato monetario. ¿Crees que es cierto, como dicen algunos, que le está faltando un plan económico en serio, profundo al presidente? Pues ahí que los calificativos, eso me encanta, integral, estructural, raro. No, pero un plan económico. Yo te digo lo que es, yo te digo lo que es. Entonces, el presidente de la nación tiene muy pocos instrumentos hoy. ¿Cuál es el instrumento fiscal? No hay plata. Así. Ahora, después vamos a empezar a discutir. Este primero, este después, este después, etc. Pero básicamente es así. No tiene otros instrumentos. Pero yo me refiero a un plan económico que te diga, bueno, a ver, esto que estamos viviendo ahora es hasta que los números se pongan en orden. Eso no es un plan económico, eso te lo dice, cuando le dice, ¿cuándo vas a caer el CEPO? Lo antes posible. Ah, muy bien. Y la dolarización, lo antes posible. El Banco Central, ¿cuándo lo va a hacer? Lo antes posible. No lo sabe. Entonces, si no lo sabe, y no lo sabe, no lo sabe, no porque bruto, sino porque es imposible saber, mejor que no insista con eso. Lo que está, pero se puede hablar del país que te imagina económicamente. Todos los días te lo dice, pero poco puede decir, son las planes de las palabras, que 35 años, que no se van, no tiene mucha importancia. La importancia del mundo, la política económica, acá y en cualquier lugar del mundo, pero particularmente acá, es salvaje, es mangos, es prioridades, a partir de cosas muy, pero muy determinantes. Yo no sé si Caputo fue a la asamblea de primavera del Fondo Monetario creyendo, no sé, que le iban a dar 15 o 10 millones de dólares. No están. Entonces, no están. Si estuvieran, tiene que cambiar. No hay plata porque tengo un poquito de plata, y vos te imaginás la puja distributiva, que ya es intensa, solo hace que no hay plata, se hace peor todavía. Es así, entonces, digamos, es dramático, es lo que, calificalo como quieras. Lo que te digo es, tratemos de entender cómo son las cosas. ¿Hay riesgo de que la recesión actual se convierta en depresión? Todos los días existen ese tipo de riesgo. Yo no tomaría decisión en base a eso. ¿Por qué? Porque la historia me... Aclaremos que la depresión es una categoría peor que la recesión actual. Sí, yo te diría que es una terminología que hace décadas que no usamos, la usás para hablar de la década del 30, pero después dejaste de usarla. Pero no importa. Yo hoy tengo que tomar la decisión y solo hace que no, que voy a tener recuperación. ¿A qué velocidad? No sé. ¿Es la B corta, como dicen algunos? La historia te dice que es la B corta. Ahora, ¿a qué velocidad? La realidad es heterogénea, mi querido amigo. No todos los detalles de Bayward, no todas las unidades económicas. El otro día en una conferencia alguien me dice, ¿qué indicadores tengo que tener en cuenta? Primero el mostrador, señor. Préstele atención a qué es lo que está pasando a usted y por qué cree que le está pasando. Y la lucha de millones de argentinos todos los santos días. Ahora, decime, el no hay plata, que voy a decir que es un... Pero hay un punto en el que el Estado no puede seguir diciendo no hay plata. Y si no hay plata, que le diga. Porque, escúchame una cosa, vamos al revés, contrafáctico. Contrafáctico. En el caso de la universidad, por ejemplo. Contrafáctico. Tener razón. Tenemos que emitir, volvemos a emitir. Ah, no, y perdóname, ¿qué? Son más de la día a la noche. ¿Vos crees lo rellemado? No existen los rellemados, querido. No hay plata, es esto. Entonces voy a decir, bueno, aflojemos. Muy bien. ¿Sabes cuál sería el drama? No va a ocurrir, no estoy haciendo un programa. ¿Sabes cuál sería el drama? Que afloja la tasa de inflación de mayo vuelve a ser 25 y todo el esfuerzo que hemos hecho en los argentinos. Sería una tragedia. Esa sería una tragedia. Entonces, uno tiene que ser congruente con lo que te está diciendo el presidente. Estoy muy limitado con el estilo que tiene, ya lo conocemos, cosas parecidas. Estoy muy limitado. ¿Te dice otra cosa? Para la política económica de corto plazo, no necesito ni el DNU ni la ley. La quiere sacar, me alegro. No la quiere sacar, no me importa. Para la de corto. Después vienen todas las cosas, la elección de medio periodo, pero todo eso, viste, faltan siglos para eso. Ahora, el gobierno se las tomó con las prepagas, la semana pasada. Prepaga de medicina, que todos sabemos, que hubo aumentos importantes, esto no cabe ninguna duda. Pero vos tuviste una posición ahí, diciendo, no, para en un momentito, esto no es tan así. Yo soy un profesional. Hablemos dos minutos. Primera aclaración, che, no se la agarre con mi vieja, digo, porque están todos los ánimos caldeados. Yo entiendo al médico, que le pagan mal, está puteando, el otro, el afiliado, que dice, cada vez me atiende peor, todo, y encima al gobierno, que dice haber descubierto la cartelización. Ya vamos a hablar rápidamente. Yo lo que estoy diciendo es, muchachos, razonemos un poquito. Yo tengo una prepaga, desde hace 20 años. Cuando hicimos el contrato, no sabíamos que venía el COVID. ¿Me tiene que cubrir el COVID o no? Fijate la diferencia con un seguro del auto. El seguro del auto no hay riesgo nuevo. No, no. En salud siempre tenés. Está claro que ahí, lo que cubre, lo que no cubre. Claro, pero los legisladores que a veces le metieron más cosas, más cosas, más cosas, entonces vos decís, jefe, acá en Milagro no podemos hacer, primero. Segundo, la forma de hacer, yo no soy médico, pero la forma de hacer medicina ha cambiado. ¿Qué los equipos? ¿Qué los remedios? ¿Qué esto? ¿Qué es lo otro? ¿Cuánto? ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es, la cuota la prepaga, en el sentido tendencial, tiene que subir más que la inflación. Es un fenómeno real. Punto. ¿Están carterizados o no están carterizados? Lo va a tener que probar el gobierno. El gobierno arrancó mal, porque la escuela austríaca, hay una diferencia entre el mercado de la pizza, el mercado de la prepaga. ¿No te gusta una pizzería? Vas a otra pizzería. Yo qué querés que hago, la prepaga es la edad que tengo. O una escuela, yo tengo, ponerle un nieto en una escuela, y en octubre en una escuela me multiplica por cuatro la cuota, y el Estado no va a decir nada, una pavada. Entonces, primero no hicieron nada, y ahora se van para el otro lado. Solo la inflación, yo lo que digo, muchachos, calmémonos, calmémonos, acá se tiene que sentar. Funciona la secretaría, o su secretaría de salud, o cosa por el estilo, y la gente la prepaga, vamos a ver los números. Y si de verdad a la conclusión, de que el ajuste por encima de la inflación, para recuperar cierto nivel, va a llevar su tiempo, la prepaga, bueno, durante algún tiempo, ojo aquí, y va a tener que esperar, y el otro, hasta que la cosa se vaya normalizando. Pero digo, esto es que ahora los empresarios la prepaga, son unos malnacidos, y los otros unos angelitos, no se lo cree nadie. Déjame que te haga una última pregunta, y contesta brevemente. Tu esperanza, porque hay mucha gente, yo lo acabo de decir, la gran obra política de mi ley, es haber creado una ilusión, que la tenías vos también, la tiene mucha gente, y mucha gente no tendrá la, no será milagista, pero quiere que le vaya bien, porque si no, no lo va a llamar a todos. ¿Esa esperanza sigue intacta en vos? Yo tomo la vida como viene. Yo tomo la vida como viene. Entonces, optimista, nada, yo tomo la vida como viene. Ahora, digo, vamos a hacer historia contra facs, si hubiera ganado más, lo que digo, ¿de dónde me agarro? El presidente es así. La otra vez que vine, me dije, decirle que se calme, y yo le dije, sí, decime a mí que uso el corbata, porque ya no perdamos tiempo. El hombre tiene, ahora, no está loco, no está loco, aparentemente, bueno, hoy lo demostró que hoy, porque era un hombre serio, ministro de Economía para mí, pero, hombre serio. Tiene, hiciste un buen punto, porque, ese discurso es más ministerial que presidencial, por algo, alguna razón, decidió hacer, bueno, volvamos, digo, no está loco, un tipo de, es transparente, es exactamente lo que te está diciendo, en cada hora de las cosas, con el estilo que tiene, etcétera, etcétera, es un peleador, y, consiguientemente, ahora, vos me dijiste breve, una que ya la mencionaste, el reemplazo de la obra pública por privada, en los papeles, está fenómeno, en la práctica, la quiero ver. Y segundo, tenemos el costo, el famoso costo argentino, es decir, está descolocando la producción local, frente a la internacional, y muchos colegas están diciendo, esto se soluciona con salto de valatorio, no es así, porque lo que tenés, es el fenómeno, que al haberse convertido medianamente, increíble, no, medianamente, algunos flujos financieros, en vez de salir, entra, y es lo que está pasando, digamos, con el dólar. ¿Y por qué me preocupa? Porque esto, algo tiene que ver con el gobierno federal, pero tiene que ver, los gobernadores, los intendentes, Moyano, los jueces, es la típica cosa donde no va a ser fácil solucionarlo. Mil gracias por tu claridad de siempre. Felices vacaciones. Gracias.